hola soy la basmati y de nuevo con vosotros hoy voy a hablar de william howard de mirar la fecha 1697 1764 y de la obra que hablo es del matrimonio a la moda el contrato ya sabéis que en los temas religiosos en el derecho canónico antes existía el matrimonio que existió toda la vida se llamaba matrimonio por palabras y hasta el siglo 16 prácticamente en que la iglesia crea el matrimonio que conocemos hoy de alguna forma y que después el estado se lo copia simplemente un hombre le susurraba a una mujer al oído tal unas palabras y entonces ambos se iban a vivir juntos y tenían hijos pero ese hombre en un momento dado podía cansarse de esa mujer e irse a otro pueblo y hacer lo mismo con otra mujer tener hijos pero la otra mujer la anterior mujer se moría de hambre etcétera entonces por eso cuando alguien se va a casar en la iglesia se pone como un aviso con los nombres por si alguien conoce o tiene un impedimento no porque lo que hace es proteger a la progenie o sea a mí me resulta curioso porque mucha gente cree que es muy modernita y tal toda la vida fue un matrimonio sin y se creó un contrato para proteger a la progenie o sea para que ese hombre si se iba con otra mujer a tener más hijos y tal pues tuviera derecho a algo de patrimonio etcétera para que sus hijos no se murieran de hambre ni ella tampoco porque las mujeres aunque no salgamos a trabajar a la calle cuando nos quedamos en casa trabajamos un poquito un poquito bastante aunque no esté reconocido bueno yo creo que con el tiempo un poco más hay que picores bueno voy a hablar de william howard es deciros que el siglo 18 es contemporáneo de carden y bató y es el artífice de la escuela británica que lucha por hacerse un lugar al sol no por reivindicar un espacio tras muchos siglos donde los que pintaban a los nobles a la gente eran todos holandeses de los países bajos o bien franceses italianos etcétera incluso españoles bueno estaba cansado ya de artistas extranjeros entonces he deciros que inglaterra en este momento ellos hacen la revolución burguesa cien años antes que los franceses y deciros que en este momento es un boom en inglaterra y que gracias a la ilustración como dije el otro día puedes estar yo que sea robinson crusoe pal pamela tom jones yo que sé tristan shandy no sé como se llama gulliver que me estoy acordando de todas las que he leído de esta vez porque la verdad tuve que leer en inglés y gulliver no es nada fácil yo pensaba que era era larguísima y dificilísima lo que no sabemos inglés con soltura hija nos cuesta bueno prosigo ellos tienen una revolución científica y deciros que en esta época espaciotemporalmente por poner un poquito el contexto en inglaterra hay muchísimas sociedades de amigos de la luna amigos de los astros y tal entonces hay como una revolución científica o sea la gente la sociedad hace sociedades donde son hobbies como si dijéramos son aficionados pero el burgués de la zona contrata un científico contrata un profesional de tal manera que cuando la gente se pone a mirar los astros por ejemplo en el caso de los amigos de la luna y tal pues lo que le enseña perfectamente dónde está la osa mayor en fin le explica cómo está la bóveda en cada época del año y tal y la gente tiene una grandísima fascinación es deciros que también hay una secularización de la biblia o sea ha habido una época como de despiporre y por si lo de alguna forma y entonces la sociedad la burguesía que es la nueva clase la que demanda un cambio de gusto un cambio de conmovisión y la que permite que los artistas y los escritores puedan ganarse la vida de forma más libremente porque tienen que tener éxito como hoy día si no no eres nadie bueno que esos consiguen que bueno que las cosas cambien muchísimo he deciros que el mérito de este de howard es el de acertar los gustos de la época que es lo más complicado que hay es un señor que es muy moderno que crea los comic history painting que ahora hablaré de ellos y que lucha por el copyright o sea los derechos de autor porque él por ejemplo primero el grabador deciros que todos los artistas tienen que tener varios oficios porque dejan de estar de modo y eso es una ruina para cualquier artista no en un momento dado pues como los presentadores como las actrices están cara al público y por lo que sea les puede gustar en un momento dado hay un cambio de sensibilidad entonces toda la gente en arte nos preparamos para para lo peor siempre y en el caso de los pintores en esta época mirar en este este señor hace unos grabados para hacer unas impresiones en tapicería y tal y entonces se lo encargan entonces él se lo encarga él se lo hace muy bien y tal pero dice que no le paga porque él pensaba que era pintor no grabador y entonces lo lleva a juicio le gana a howard o sea siempre de hecho hace muchas cosas tapicería de todo y se las copian muchísimo en el continente porque tiene mucha gracia y después da el salto a la pintura y tiene tiene bastante éxito pero él sobre todo va a hacer una crónica de la época pero siempre desde el tono satírico he de deciros que como he dicho antes que la biblia secularizarse en la secularización de la biblia de tal forma que determinados pasajes sin traicionarlo lo hacen más asequibles con unas conclusiones para que la gente aprenda como diría yo a no irse un poco de para la contención sería la palabra y él también lo hace en las sátiras que él hace él por ejemplo hace el cuadro que os digo hoy pues narra se llama arte secuencial no en narra una historia con unas viñetas que eso está perfectamente en las tablas del medio como la gente era analfabeta pues entonces te narraba la biblia con arte secuencial no con aquí le ocurre esto ahora está en el huerto de los olivos entonces tú sin saber de qué iba la historia veías como la narración por este arte secuencial pero esto es una cosa que se reservaba temas religiosos él lo convierte en algo para la sociedad civil para esa nueva sociedad de la burguesía que emerge y que está demandando un cambio de escala de valores un cambio de conmovisión y que gracias a ese cambio los artistas en general tanto escritores como artistas plásticos pueden vivir de otra manera no son motivos a la tiranía de los nobles y los aristócratas el semufa de los nobles y los aristócratas pero una época que está un poco así tiene que trabajar para ellos que deciden cómo los pintan de qué manera y él también crea nuevos nuevos géneros como por ejemplo la pintura de familia etcétera en el que le da un entorno de naturaleza están todos sonrientes y desenfadados muy relajados nada no hay hieratismo y rigidez bueno en la comic history painting es una sátira siempre de las costumbres en el cuadro que he dicho el contrato de la boda por contrato hay un noble arruinado que es el chico y la chica hija del burgués con dinero era en un medio rural es muy normal que en las zonas rurales los matrimonios por conveniencia bueno pues es que eso también lo aborda goya y también se habla mucho el sí de las niñas no los matrimonios por conveniencia y entonces después te va a narrar esa historia que el chico termina así filítico que ella ya se ha convertido su amante que después ella se suicida son ansiosos porque se mantienen con el dinero del padre de ella etcétera etcétera bueno te cuento una historia pero en realidad lo que quiere eso tener una conclusión moralizante esa sería la palabra para que la sociedad aprenda a no ir por el camino del mal por decirlo de alguna forma tiene siempre tiene un contenido moral todo lo que hace pero de todas las pinturas siempre la hacen grabó porque si tenía dos ingresos no solamente esa secuencia la hace en pintura sino que la hace también en grabado y él como he dicho trabaja mucho la ilustración de libros él es por decirlo de alguna forma el inventor del cómic como he dicho no sé si lo he dicho cómic es viene de cómico y es la antítesis de trágico tragic no entonces él esta época es la antítesis de clasicismo que es lo que le viene con anterioridad que donde la tragedia era lo grave no lo lo elevado no y la comedia era para la gente del pueblo para la gente ignorante no puedo pues ahora en esta época la con la comedia lo cómico será para todos y el william howard es uno de los que es sube la comedia a un sentido a una a un pedestal para decir oiga que esto no solamente es para poder gente del pueblo para los que no son aristócratas ni ricos esto es para todos para que todos seamos felices y entonces lo que hace es una sátira mordaz de las costumbres de la época sobre todo para 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 la letralla al clasicismo que es lo que le viene con anterioridad ya os digo que para los teóricos clásicos la la obra la obra la obra cómica era la escuita que narraba gente sin importancia que en pobre gente era algo algo liviane y entonces el copy history painting se caracteriza por la mantener la narración mediante la escena viñeta es un cómic es como como veis las tiras de cómic en los periódicos pero que siempre tiene un final aleccionador moralizante pero de una perspectiva no os creáis como el santo oficio como la inquisición nuestra sino con una moral burguesa como decirlo de alguna forma por eso tiene tanto éxito en esta clase burguesa que emerge la conclusión no es grave es liviana no es solemne es tranquila es para que la gente decirle venga no vaya a hacer tonterías que la vida es complicada y no merece la pena perderla por por chorrada bueno este este pero pero tiene un contenido ya os digo de de sátira y sobre todo satiriza la la corrupción porque de alguna forma ese matrimonio por conveniencia viene de la época medieval de apañar tierras con tierras etcétera ahora en el amor burgués hay una búsqueda de de amor no de que las parejas espontáneamente se junten se una pero de manera real no con esas chapuzas de los padres no de querer prestigiarse la familia es buen dibujante y grabadores y tiene muchas viñetas memorables pero voy a nombrar alguna para que lo sepáis muchas de ellas están basadas en historias reales como la carrera de la prostituta que acaba muerta una chica que viene del campo pobre la carrera del libertino la carrera de prostituta tengo que mirar en los 1731 la carrera del libertino en 1735 y el matrimonio a la moda que es el que he puesto casi todas están pasadas a pintura no primero la pintura y luego el grabado matrimonio matrimonio a la moda en 1743 ya le digo que satiriza ese hábito de las zonas rurales de casar a los hijos por conveniencia él utiliza el grabado porque el grabado tiene muchísimas difusiones muy barato cualquiera puede conseguir con una plancha de grabado se pueden hacer muchísimos miles de grabados se pueden hacer bastante yo he hecho grabado siempre lo digo y es muy divertido además había gente tú lo podías hacer y había gente que se dedicaba hoy también a grabártelo de manera impólita y perfecta porque es un rollo que se ha manchado que se quita la mancha un rollo que para qué bueno y entonces ya he dicho que lucha por es un luchador por los copyright en los derechos de autor que son de una modernidad rampante y con su comic history painting bueno la actualidad la representa mediante secuencias sucesivas como como en el teatro en la pereta la novela etcétera es hoy muy moderno en ese tipo de arte cada 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 tira que hace se compone de seis o ocho escenas casi siempre se suele repetir ese ese patrón cada una de las cuales puede narrar de forma satírica episodios de estas vidas mal llevadas por decirlo de alguna forma es decir que eso se solidariza mucho estamos en una inglaterra donde está la revolución que ya ha sido la revolución agrícola estamos ya en el inicio de la revolución industrial y hay muchísima gente que viene del campo y que se desarraiga de lo que ha sido su forma de vida tradicional y entonces él está un poco con ellos con esa tristeza de personas que tienen que buscarse la vida viviendo en condiciones lúgubres hacinados en fin que mueren pronto jóvenes en fin que son presas de todas las barbaridades de la ciudad grande porque son vienen de son labriegos y son más ingenuas y no tienen cualificación y entonces emergen también esa en fin él tiene el punto de vista de la burguesía que quiere ser honrada y que quiere tener sentido común por decirlo de alguna forma no sigáis el mal camino no perdáis es bueno es también un excelente retratista con lo que con lo que aporta infinidad de pensajes y después hace una cosa muy curiosa como he dicho antes que se llama los conversation piece que son las fotos de familia y entonces no hace una foto de familia pasiva ni rígida sino una proyecta como diría yo como relax como una familia que está relajada los niños están jugando y no están posando están posando por supuesto pero busca una composición de un cuadro que transmita una cierta paz y una cierta actualidad de lo que es la cultura británica en ese momento él crea una academia y también hace un tratado de arte denominado no sé cómo se llama tengo que mirarlo análisis de la belleza utiliza precedentes franceses él satiriza muchísimo también a durero a cantidad de artistas de fuera pero lo hace con mucha gracia y él construye un estilo propio original utilizando cosas de las de fuera viaja a parís en 1743 y conoce y le gusta muchísimo la obra de carden y otros artistas franceses es deciros que el primer intérprete totalmente británico de la escena realista de género y es el primero que plasma de una historia de la cultura urbana bueno y una de ellas es con esa perspectiva del matrimonio a la moda el contrato muestra más algo más que costumbrismo como he dicho mira con cierta rabia y sátira esas actitudes feudales que se convierten en corruptores inviables y un contexto histórico que está ya desapareciendo pero con una cierta moral al principio y hay una cierta voluntad secularizadora cada vez más pujante de los textos bíblicos convertirlo en narraciones para la sociedad burguesa para que sea también como un arma sombra que haya unos principios éticos y la gente no pierda el norte bueno espero que os haya gustado mañana vuelvo al siglo 20